Y después de romper el cielo juntos, de esa forma tan tuya de hacer el amor y ensayar, a llegar. Yo no puedo aceptar que hoy te vayas y que dejes un cuarto, te voy en batallas. Cóbrate, yo no quiero, no quiero, cóbrate, solo quiero que tú te quedes aquí. Y después de romper el cielo juntos, de esa forma tan tuya de hacer el amor y ensayar, a llegar.